Pues con este gol, la ventana han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. ¡Ay, amigos! La posición del más listo. Ahí solo saben llegar los más pillos y como podemos ver en la acción repetida, este supo es pedir al máximo la pasión que se le había blindado. ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos!